Sigo sin pensar en nada, por no poderla olvidar De ella no he tenido nada, y nada me quiere dar Caminando por las calles, todos se ríen de mi Pero Dios no sabe nada, 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 que sigo pensando en ti Y es que es tan linda y es que es tan bella, y sabe que estoy loquito por ella Y si tiene un cuerpo que a mi me gusta, que de tanto desearlo me asusta Loco, me estoy volviendo loco, loco, loco por ella Loco, me estoy volviendo loco, loco, loco por ella Sigo sin pensar en nada, por no poderla olvidar De ella no he tenido nada, y nada me quiere dar Caminando por las calles, todos se ríen de mi Pero Dios no sabe nada, 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 que sigo pensando en ti Y es que es tan linda y es que es tan bella, y sabe que estoy loquito por ella Y si tiene un cuerpo que a mi me gusta, que de tanto desearlo me asusta Loco, me estoy volviendo loco, 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 loco por ella Loco, me estoy volviendo loco, loco, loco por ella Loco, me estoy volviendo loco Loco, me estoy volviendo loco Con sentida que algún día recordarán Lo mucho que nos quisimos por última vez Muchos besitos nos dimos que mi net era tan ingrata Se fue y no me dijo adiós Yo la busqué Dentro de un jardín de rosas Yo la busqué Dentro de un jardín de flores por última vez Me brindaban sus amores que mi net era tan ingrata Se fue y no me dijo adiós Música 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 A esa mujer Yo la he de seguir amando A esa mujer A esa mujer Yo le he de seguir los pasos por última vez Nos dimos besos y abrazos que mi net era tan ingrata Se fue y no me dijo adiós Música Podría volver Música Pero no vuelvo por orgullo simplemente Si te juré nunca volver debes creerme Te cumpliré y mi promesa es no volver Música Aunque me digas Aunque me digas que no puedes olvidarme En este mundo nadie es indispensable Tú puedes ser feliz sin mí y yo sin ti Música Y aunque me digas que yo soy toda tu vida Y como todo lo que hay vida existe muerte Y yo no quiero ser la muerte para ti Música 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 Ojalá que te vaya bonito Música 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 Las cosas quedaron prendidas hasta dentro del fondo de mi alma ¿Cuántas luces dejaste encendidas? Yo no sé cómo voy a apagarlas Ojalá que mi amor no te duela y te olvides de mí para siempre Que se llenen de sangre tus penas y te vista la vida de suerte Yo no sé si tu ausencia me mate, aunque tengo mi pecho de acero Pero nadie me llame cobarde, sin saber hasta dónde la quiero ¿Cuántas cosas quedaron prendidas? Hasta dentro del fondo de mi alma ¿Cuántas luces dejaste encendidas? Yo no sé cómo voy a apagarlas Ojalá que te vaya bonito ¿Cuántas veces te dije llorando? No juegues conmigo ni me eches mentiras Porque vas a quedarte en la calle, tirada y perdida, prendiendo tu vida Yo te dije, piensa lo que dices, no ves que la vida es como un columpio Cuando sube se siente bonito, pero cuando baja eso duele mucho Ya lo ves, hoy te encuentras perdida, prendiendo tu vida Y yo muy contento Y el adiós Que tu cuerpo se seque Y que de repente Y que de repente Se lo lleve el viento Y ojo Que de repente Se le va a aquí, na norteña Qué bárbaros Pues que no No es que tenga ni odio contigo Ni quiera desearte ni a tu mala suerte Pero si viviré agradecido Si en estos momentos me lleva la muerte Ya lo ves Hoy te encuentras perdida Vendiendo tu vida Y yo muy contento Quiera Dios Que tu cuerpo se seque Y que de repente Se lo lleva el viento Música Sabiendo quien era yo De mi tu te enamoraste Música Yo no cometí el error Tu sola te equivocaste Sabiendo quien era yo Aceptaste ser mi amante Música Música Y ahora andas asustada Con la sombra de tu cuerpo Música Que estás bien arrepentida Que echaste a perder tu tiempo De mi quisiste adueñarte Y escogiste el mal momento Música 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 Hoy te alejas ya de mi Porque estoy comprometido Música Música La que se queda la quiero Y la que se va la olvido Con el transcurso del tiempo Mi amor les brinda un suspiro Música Música Sabiendo quien era yo Música Música Yo no cometí el error Tu sola te equivocaste Sabiendo quien era yo Aceptaste ser mi amante Música Música Me retiré de ti Tenía yo que olvidarte Música La culpa fue de ti Y tú lo sabes bien Nunca supiste amarme Música Mataste aquel amor Que yo sentí por ti Y decidí alejarme Música 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 Me retiré de ti Música 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 Cálculas de mal tu corazón Antes todo me donía Te citabas y no venías Y acababa tu ornidad Ahora ya estoy bien curado Ya de pena no hay dolor Ya estoy libre de tu pecado Ya estoy libre de tu amor Y que venga ese grito y reza ¿Tampoco no es cierto, compadre? Cálculas de mal tu corazón Antes todo me dolía Te citabas y no venías Y acababa tu ornidad Ahora ya estoy bien curado Ya no hay pena, no hay dolor Yo estoy libre del pecado Yo estoy libre de tu amor Improvisada pero a toda madre Dígame si no es cierto, compadre Para toda la raza de por allá De Guadalupe, Nuevo León Esta canción se llama He perdido con toda cariño Se la vamos a dedicar A ver, pochito, échale, vámonos Dejen que ruede mi llanto Y que caiga en mi boca Es más alada mi suerte Y me dae de tragar Se me escapó de las manos Su amor tan querido He perdido, yo sé que he perdido Y no supe con quién Si me pudiera reír Se los juro que reía Pero me siento morir Al pensar que ella no es mía Se me escapó de las manos Su amor tan querido He perdido, yo sé que he perdido Y no supe con quién Ella se ha ido Y no sé si se ha ido Se ha formado por bien Y que se oiga un grito De borracho Si me pudiera reír Se los juro que reía Pero me siento morir Al pensar que ella no es mía Se me escapó de las manos Se me escapó de las manos Se me escapó de las manos Cares y yo sí Que normalidad Que barbaridad ¡Vamos! ¡Vamos! Música Esta... de donde estás de por nuestra lengua que hagas el patimiento de conocerte para mí Música Música Másca y el novio que se levanta en la alegría Si eres el novio que se levanta en la alegría No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ya supe todo, ya estoy, que no me aguanto Oye a tu amante, hablando de tu amor Con tu vida, con todos sus detalles Y yo escuchando, muriendo de dolor No se que dijo, sacando tu retrato Hablo de cosas, que no quisiera hacer Y antes de todo, sería de tus encantos Con una risa, que yo sentí muy cruel Aunque en la cárcel me dieran para siempre Podría matarlo y llevarlo hasta tus pies Pero él no tiene, la culpa de tu infamia El fuego en hombre, y tu mala mujer Mañana mismo, me voy, no sé ni a dónde Sé que me quedo y me tengo que matar Mañana mismo, me olvidas de mi nombre Que ello del tuyo, también se me olvidas Gracias por la gente de San Antonio, gracias Gracias, muchas gracias Y como se oye un grito de borrachos esta noche Vamos a continuar sentándoles a todos ustedes con más música Más canciones, tenemos también una... Más canciones, tenemos también una... Desje costado, atravesando la vida El mundo... Te quise hacer entonces Un mundo chiquito p'a los lobos Quieres que no cumpliera las traiciones Y fueran mis canciones, pa' ti, pa' mí, pa' Dios Y entonces la vida lo quería Y entonces el sonrió pa' mí Tus ojos y sus nervios sonreían Sus besos se mentían Y yo quería vivir Ahora me ahoga el mundo grande En el que jamás te voy a encontrar Por más que camine y ande y ande Si sé que hasta a ti no he llegado La paz de mi ser se fue contigo Las ganas de ser y de mandar Mi mundo chiquito se ha destruido Cuál rido que arranque mi mamá Un mundo chiquito se ha destruido Un mundo chiquito se ha destruido Que nunca cumplieran las traiciones Y fueran mis canciones Pa' ti, pa' mi, pa' mí Ahora me haga el mundo grande Y en el que jamás le voy a encontrar Por más que camine ya te llame Si sé que hasta a ti no he de llegar Por más que mi sol se fue contigo Las ganas de ser y de mandar Y un machinito se ha desnudo Cual nido que arranque de nada Pero los amores que tuve Cuando me bañan me advierto Que te hace quedar y llorando Porque mi amor fue muy cierto Y el otro te está encallando Y a mí de mi alma ya estoy aquí Vine a cumplir el obvio que sí Pero ahí ya no fue sin pie Regresarás en la mujer Y el otro te está encallando Por más que gemas se mantienen Y el otro te está encallando Llevo servo en la mujer A mí de mi alma ya estoy aquí Te asegúrate de ir yo Algunos bailes están muy screwdriver No he cancionado en el destino Solo en el alma de tierra Y es todo de esos caminos Yo diré bien que ya estoy aquí Quiere cumplir el novio de sí Pero al que creada me fuiste en pie Me cancionaste mala mujer Qué bonito lo dijo Ya está ¡Hala! ¡Sáquate con mi! ¡Sáquate con toda mi carnava! Muy bien ¡Sáquete bonita que está listo atrás y acá! Muy bien ¡Sáquate para todos ustedes mis amigos! El descanso nunca muere Tu besos y tu amor en mí nunca morirá Yo siento que Dios me ha iluminado Y ha dado fuerza en su gente sin verdad ¿Por qué fueron tus padres cariñados? ¿Por qué me separaron de tu amor? Te veo por el tiempo que yo ando Por todo el sentido de llorar ¿Cómo gritan los mismos dosis paisanos? ¡Bravo! 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 Yo vivo con la bebé, yo maravé Que le guantean las ganas y volar a donde estas Yo siento que si os volví en verdad Yo te veo que tu corrigo estas Quisiera ser un pago para ayudarte Quisiera ser gitano pa' extraver Pues dicen que eso no sea mi vida No eres mío porque me has hecho caer Ahí están los pasos Lo que Dios se aprende nunca se olvida El tribu Manolo y sus señores Quiero un aplauso para el tribu Manolo Muchísimas gracias David, gracias Gracias, es que gusto poderles saludar ¡Listo, amiga! Te digo, me gusta la barriguita ¡Y arriba las mujeres, oigan! Te digo, me gusta que me guste la barriguita Quiero olvidarte Y que se estrenarme en canto Es la llenada de mi En ti pienso lo que diga, los tiempos a los años Hoy en el día de hoy me siento, y ya no quiero recordarte Que me diste tan contento, con este extraño deseo, con el amor cuidarte Que me diste tan contento, con este extraño deseo, con el amor cuidarte Que me diste tan contento, y ya no quiero recordarte Que me diste tan contento, con este extraño deseo, con el amor cuidarte Que me diste tan contento, con este extraño deseo, con el amor cuidarte Que me diste tan contento, y ya no quiero recordarte Que me diste tan contento, con este extraño deseo, con el amor cuidarte En esta noche invitar a un gran amigo nuestro, una de las mejores voces que ha dado la región de Okinaga, Chihuahua, como es el señor Polo Urias Quiero invitarlo a que cante una canción con nosotros, por favor Déjenmele un aplauso, por favorcito Pocas veces Pocas veces hay la oportunidad de cavatar juntos y en esta noche queremos Queremos lograrlo Y abusar precisamente de su talento Bienvenido, nos da mucho gusto recibirlo Vamos a cantar una de las canciones linditas de Conjunto Primavera Esa canción se llama, se llama El peor de los caminos La cantamos en esta noche con los seres, es algo que dices Y vámonos hermanos, se me caerá ¡Vamos! 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 Vbestos Voy a morir de loiemejo Cuando mi amor se acabe Es sin esperadamente Si ves y ves Espimbé Le contaré a la cliente Que fuimos dos amigos Es que se muerde en vida, dentro de nuestras vidas Hay un confiado que quiera, todo el poder rematido Podremos un respiro, llevándote contigo Este cariño grande que me gusta Voy a morirme solo, igual es para nada Voy a morirme lejos, cuando mi amor se acabe Escoger el mundo, el peor de los caminos Y le diría a la gente, que no nos conocemos Y como suya se grita, el Chihuahua es primo Y como suya se grita, el Chihuahua es primo Por eso me despido llevándome conmigo Este cariño grande que tengo que matar Voy a morirme lejos cuando mi amor se acabe Descobre en el mundo el peor de los caminos Y le diría a alguien que no nos conocimos Esta canción se la quiero dedicar con mucha carne Cariño y amor para una gran amiguita que tenemos acá en San Antonio La señorita Carla va a cumplir años Capito Silva por ahí, un saludo Y para toda la gente de San Antonio Que se hagan brindos a la zona ya Lo que está fácil es recibir y aceptar que ahora perdí Me abrancarás el corazón y no creo sobrevivir Esta descarga del olor que será como un alma mortal Y sería más costumbo morir Que aceptar este mi mar Dime cómo te voy a hacer Para seguir viviendo sin ti Con el mandalma de tu amor Rondando siempre por aquí Te pido no piensas un poco Ahora que ahora me va el valor Me confunden tus palabras Dejándose en mi alma Que no sé cómo sacarla Dime por qué me piensas un poco Dime por qué me dejas aquí Unida en este sentido Que no me hace feliz Dime por qué me dejas Si todo te lo di Mi alma me alucina, los sueños que ahora vuelvo Él nos puede dar la espalda y lo intentas morir Y me acordarás, y me dejas aquí Fundido en este sentido, hombre, que no me hace feliz Y me ocurre que te vas, si todo te lo di Y a nadie los sueños, los sueños que ahora mueren Él nos puede dar la espalda y lo intentas morir Y a nadie los sueños, los sueños que ahora mueren Y a nadie los sueños, los sueños que ahora mueren Y a nadie los sueños, los sueños que ahora mueren Y a nadie los sueños que ahora mueren Y a nadie los sueños, los sueños que ahora mueren Y a nadie los sueños, los sueños que ahora mueren Y a nadie los sueños, los sueños que ahora mueren Y a nadie los sueños, los sueños que ahora mueren Y a nadie los sueños, los sueños que ahora mueren Y a nadie los sueños que ahora mueren Y a nadie los sueños, los sueños que ahora mueren Y a nadie los sueños que ahora mueren Y a nadie los sueños que ahora mueren Y a nadie los sueños que ahora mueren Gracias por ver el video.